No me importa a mí, no están autorizados No, no voy a apagar No voy a apagar Romper vidrio, romper vidrio, rompan el vidrio, rompan Rompan, 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 no No No, no voy a romper, romper, yo llevo una menor acá, romper, romper, romper vidrio, romper Romper, romper vidrio Ahí le voy a grabar al jefe, romper Romper, metelo, romper Romper, romper, no, romper Metelo, romper Romper, no No, no te voy a apagar No No, yo llevo una menor acá No, no te voy a apagar Dejame me toca el vehículo No No, no 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 Me quieren romper el vidrio de la camioneta haciendo que yo tengo una menor acá Ahí está, mira Piensan que hubiera A la derecha No, pero si es Guardia Urbana Comunitaria es como resistencia Claro Claro que es Nosotros tenemos ahí un sistema que está muy bien diseñado porque no portan armas ni nada Porque no portan armas ni Tengo una criatura acá por favor, ¿cómo van a hacer eso? Por un paquete de coca están por sacar la vida Entonces, se queda acá Hasta mañana Se queda, se queda acá, pero ustedes no Yo me quedo acá Bueno, ¿qué haces? No, no me voy a hacer callar ¿Y vos? Nadie me va a hacer callar a mí Ese se queda, ¿no? Nadie se va a... Eh, bueno Esto queda acá Esto queda acá ¿Y quieren pasar? Van a pasar sobre mis cadáver Bueno, disparen si quieren Porque no portan armas Bueno, disparen si quieren Bueno, disparen si quieren